Hola gente, bienvenido a un nuevo video. Espero que se suscriban y denle a la campanita de notificaciones. Pues para que YouTube les diga cuando Santiago Ramírez subió un video, empecemos con el video. ¡Hey! Hola gente, bienvenido a un nuevo video. Espero que se suscriban y denle a la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cuando Santiago Ramírez subió un video. ¡Empecemos a jugar, nenes! ¡Bye, bye, chicos! ¡Listo gente! Ya que ustedes... Ya mientras yo pausé el video, me puse a acabar, acabar, acabar. Me demoró una eternidad consiguiendo este diamante, que así me conseguí esta protección. Me consiguió una eternidad haciendo esto. Bueno, entonces... Vamos a empezar haciendo nuestra casita. Nuestra casita... Se me olvidó que en este juego no se puede saltar. Vamos a hacer una masa de recreación. Veamos aquí... ¡Listo! ¡Listo! No tenemos que ser la casa más pro del mundo. No tenemos que ser un poco la más no... No sé si me puse... ¡Ay! No me puse... Cuando hice... ¿Cuando hice qué? Cuando busqué el diamantito, no me acordé de hacerme un pico de diamante. Se me olvidó hacerme el pico. Y pues vean ahora cómo estoy. Estoy a bloque. ¿Hablo qué? No, pues vean. Yo qué... Quiero que desacámalo acá. Porque no se puede hacer el otro. Pero ahí me cabe la cama. Lo solo por cambiar la conversación. Pero me olvidé todo lo que estaba hablando. Chicos, espero que les guste mi video. Se suscriban y den like. Y den a la campanita de notificaciones. Para que YouTube les diga cuando Santiago Arrame no sube un video. Ya estamos haciendo aquí. Vamos a seguir picando todo esto porque me confundí. No tenía que ser tan grande. Y vean cómo lo hice. Voy a picar con esta cosa de diamante. A ver cómo me va. Ah, no. Prácticamente me va mejor. De diamante. Y listo. Voy a seguir haciendo mi casa. Mi mini casa. Puedo hacerlo por ahí solo de tres. Que alcance. Que yo pueda, pues. Yo pueda entrar, salir. Y todo eso. Yo creo que estos son por ahí unos tres. Son tres. No puedo entrar porque a los dos. Tú entras, sales y todo. No quiero empezar a gastarme otros materiales en esto. Vamos con el diamante que pica más rápido. Vamos con estos bloques. Vamos con estos bloques. Estos bloques. No sé si dejarlo así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ah, no. Perfecto. Si me alcanza para poder hacer las cositas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Si me alcanza. Si pierdo. Cero. Si me alcanza. A ver, pongo la puerta acá. Uh, me va quedando por ahora bien. Por ahora me está quedando perfectísimo. Pero ahora me está quedando perfectísimo. Ya me voy a poner la protección. Me voy a poner la protección. Oh no, todavía no. Cuando te por ahí un monstruo. Voy a quitar todas las cositas. Que me estorbo mucho. Ay, qué pereza. No puse cama. No me creé una cama. Voy a hacerme una cama. Esta es la creación. La cama. Necesito matar ovejas. Necesito matar ovejas. ¿Cuántos bloques? Tres. Creo que tres bloques. De lana. Así que vamos a buscar unas ovejitas. Ovejitas. Vengan. Su papi. Su papi quiere matarlas. A ver. Solo necesito lana. A ver. Yo solo necesito la lana. Oye, creo que voy a ir a la cueva. Mientras voy a conseguir lana. Así que bye. Listo, gente. Ya me conseguí. 64 bloques. Así que ya me voy a hacer la cama azul. Menosmente conseguí ovejas azules. Tío, voy a hacer una cama. Listo, tío. Voy a hacerme muchas camas para poder dormir, maldito. A ver, voy a picar esta cosita que me estorbaba un poquito. ¡Ah, no! No me estorbaba prácticamente. Pero bueno. Tengo varias camas. Varias, varias, varias. Buenísimas, varias, 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 varias camas. Con eso me puedo hacer hartas camas. Una mesa de recreación aquí. Una cama la puedo poner por aquí. Aquí puedo poner una cama. Y listo. Cuando se deshaga de noche, aquí tengo... No, no, esto no. Así, una torcha y una por acá. Listo. Gente, por ahora está en nuestra casa. Como habrán visto en el título, primer capítulo de Sobreviviendo en Crab Mastercraft. A ver, yo por aquí vi una cueva. A ver, ¿tiene agua? No voy a salir. Yo no quiero tener eso. Yo solo quiero pasar, pasar. Ya, listo. Me perdió mi casa. Te voy a buscar. ¿Dónde estás casita? Tu papi te busca, tu papi te busca. Tranquila que te voy a encontrar. ¡Ay, miren aquí! Lo dejo para matarla y conseguir lana. Ya tengo un bloquecito de lana. ¡Uh, aquí más lana, tío! ¡Toma, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡No, no, no! Bueno, eso lo dejo ahí. Que ahorita lo cojo. Lo pico que ya... ¡Lista! Ahora el lío es poner... Voy a buscar mi casa. Voy a postar el vídeo mientras... Busco mi casa. ¡Ay, me he pasado el vídeo, chicas! ¡Chicos! No pueden creer esto. Miren todo el diamantito que me conseguí. O sea... O sea, encontré esta cueva con agua y todo. Vean esto, vean esto, vean este diamantito. ¡Puro diamantito! El lío es como lo... Ah, verdad que estoy increativo, tío. Bueno, que ya estoy picando diamantito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tío! Los engañé, los engañé, los engañé. ¡Por fin engañé! ¡Ah, ah! Yo por fin engañé. ¡Ah, ah! ¿Quién por fin? ¡Por fin! ¡Mentira! Eso es... Pero, chicos, de verdad, eso es de verdad. Me puse creativo porque quería picar todo eso. Así que... Chicos, no hay excusa. Voy a poner... Supervivencia... Ya. A ver, digas... ¿Cómo pico todo el diamantito? La única sería hacer trampita. ¡Hacer trampa! ¡Es la única! ¡Hacer trampa! ¡Hacer trampa! ¡Es lo único! ¡Miren! Tu baza creativo le saca, le das el mundo. Y... Te consigues un pico, te consigues pico. Te consigues esto, te consigues esto, te consigues esto. Te consigues esto. No, no. No, no, no. Entonces ahora quiero darle otros cinco. ¿O? Aunque... No puedes poner, pues, ahí. Casco... ¡Tal! Casco ! Ya tengo camiseta, ya tengo casco, ya tengo pantalones y me faltan unos pantalones, tío. ¿Listo? Y ahora sí, ya podemos salir al título. Guardan, supervivencia, traspan, supervivencia, listo, ya tenemos todo. Nos vamos a proteger completamente. Ay, Jesús me envió un mensaje a un amigo mío, así que vamos a ver qué dijo. Vamos a ver qué dijo. Santi, no sé si hoy podamos jugar, porque hay una tarea de danza, como hay que buscar la canción perfecta, los pasos perfectos, así que no sé si hoy podamos jugar. Si algo te llama, bueno. Sí, en lo que me dijo, debe escribir, bueno, Jesús. Bueno. Bueno. Jesús. Tranquilo. Bueno, Jesús. Tranquilo. Listo, chicos. Espero que les haya gustado mi vídeo. Espero que se suscriban. Le den a la campanita de notificaciones. Para que YouTube les diga cuando Santiago corra menos un vídeo. Así que bye, bye.